Hola chicas, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Heidi, espero que estén todas super bien El video de hoy es de compras acumuladas, hace tiempito no lo hacía Y tengo varias cosas por mostrar y muchas de ellas son cosas económicas Y otras que compañías me han regalado Así que si quieres ver todo esto, te invito a que te quedes y no te vayas Pues bueno chicas, comenzamos con las cosas de farmacia Y estuve adquiriendo algunas cositas de la marca Wet n Wild Productos nuevos que yo han lanzado Y los primeros son estos iluminadores, el líquido De verdad que me encantó un montón, ahora mismo lo tengo puesto Primero aplico el iluminador y luego lo difumino con mi dedo Y después con una esponjita Y luego aplico el iluminador en polvo Y esto hace a que el iluminador se intensifique muchísimo más Y se vea bien bien brutal Y su costo de estos iluminadores son de $5.99 Lo estuve comprando en Walgreens Estuve agarrando esta base, es en formato cushion Y como pueden ver estuve eligiendo el color nude beige Y tiene protector solar La estuve comprando porque quería una base súper ligera Y que tuviera protector solar Entonces estuve agarrando esta y de verdad que me encantó Creo que debo de cogerla un tono más oscuro porque la siento un poco clarita Esto trae una esponjita, no la he utilizado para nada Solo he utilizado la brocha Pero me acabo de percatar que yo creo que esto tiene un espejo Yo pensé que esto no traía espejo y si trae un espejo Y de verdad que de buena calidad Así que mis amores, si usted tiene esta base y no sabía que tiene un espejito Lo tiene Y lo voy a estar abriendo para que ustedes puedan ver cómo se ve Tiene un plastiquito para proteger esta área Y así pueden ver la base Es formato cushion Y tiene un olor súper fresco Que tampoco es un olor malo Es un olor súper bonito El precio de esto no recuerdo más o menos muy bien Creo que me estuvo saliendo en 8 a 9 dólares Lo próximo que estuve agarrando fue este liner Para las cejas Y yo creo que esto es nuevo también Y como ustedes saben que yo tengo el pelo bastante clarito Pues decidí comprarme un liner Que pues no se diera tan oscura en mis cejas Y me gusta mucho el formato Trae aquí un spooling Por aquí tiene el producto Así su color Este es el color que estuve agarrando Siento que me va muy bien Pero como yo tengo las cejas bastante oscuras Pues no se ven tan claritas Pero no me las voy a estar aclarando Porque sinceramente Pienso que se va a ver como que Muy raro Y la próxima que les voy a estar mostrando Son unas toallitas que estuve comprando en Burlington Son unas toallitas súper súper suaves Y me estuvo costando 2.99 Esto es para limpiarse el maquillaje de ojos Y como pueden ver Se ven así Súper súper suave Y yo no sé ustedes Pero cuando yo vi esto Yo dije esto parece como Parece como un panty liner Porque tiene esa formita Pero es súper rico Para retirar el maquillaje de ojos De verdad que si ustedes ven este empaque No duden en comprarla Porque de verdad son súper buenos Quitan el maquillaje súper rápido Y no maltratan los ojos para nada Lo próximo que me estuve comprando Fue esta paleta de Juvia's Place De verdad que me encanta Me encanta Juvia's Place Había un especial Y el costo que estuve agarrándola Fue de 17 dólares más El chipping todo Pues subió a 20 Pero de verdad que me encanta un montón Aún no la he utilizado Solamente hice swashes Pero no la he utilizado Así que estoy loca por utilizarla Mi amiguita Yomara Hice un maquillaje con esta paleta Y creo que lo voy a estar recreando Ya le pedí permiso Así que pronto Creo que voy a estar utilizando Esta paletita con ustedes Para que vean Sus colores puestos en acción De verdad que me encanta Un montón Juvia's Place Mi amiguita Deni Me estuvo regalando La paletita de Anastasia Y también me estuvo regalando La de Colourpop De verdad que La estuve utilizando Las dos Y me gustaron un montón Oh my god Son súper hermosas Esta de verdad que tiene Unos colores súper súper lindos Así se ve la paletita De verdad que me encanta un montón Y la brocha Casi siempre dicen Que las brochas de las paletas Son unas porquerías Pero sinceramente no Me gustó muchísimo Así se ve las sombras De verdad que me encantan Un montón Cómo se ven Y trabajan súper bien En los ojitos Ahora les voy a estar mostrando Algunos productos Que me estuvieron enviando La compañía Benefit Ya que yo estuve Compartiendo un enlace Que era Que si tú compartías Un enlace Y varias personas Se suscribían A ese enlace Y hacían lo mismo Tú empezabas A generar Unos puntos Y yo parece Que sobrepasé Los puntos Y me estuvieron enviando Unos productos Que De verdad Estoy súper In love Con ellos Entonces yo había probado El primer De poros De Benefit Que de verdad Que es súper Súper bueno Y también había probado El hula Del bronzer Que me encanta Para hacer el contorno Pero no había utilizado Este nuevo primer Que ellos tiraron Que de verdad Me encanta Un montón Y tiene un olor Súper rico Y aún no he probado Esta máscara Pero Pero Los reviews De esta Máscara Es otra cosa Hablan muy bien De ella So Estoy esperando Que mis mascaras Se acaben Para utilizarla Y dejarles saber Qué tal funciona Y lo otro Que estuve comprando En Walden's Que me estuvo saliendo En 6.99 Fue este serum Y de verdad Que me encanta Un montón Tiene un olor Súper Súper rico Y les quiero mostrar Cómo se ve esto Voy a poner un poquito Aquí en mi piel Cuando tú lo vas frotando Se va poniendo transparente Y tiene un olor Bien, bien rico Huele a rosas Esto es un serum Y de verdad Que me encanta Un montón Estuve comprando Porque en Walmart Está en 12.99 Pero obviamente El tamaño es grande Y yo lo quería probar So no quería gastar Los 12 dólares Para que no me gustara So estuve comprando Este en Walden's En 6.99 Otra cosa Que me estuve comprando Y es de cejas También Es de la compañía My Nena Estuve agarrando Este colorcito Que pueden ver Por aquí El color que estuve eligiendo Para la pomada Y por abajo Está su nombre También Y le voy a estar abriendo Para que ustedes puedan ver Cómo se ve Este otro Hay como un plástico Para que el aire No le entre Y este fue el color Que estuve eligiendo Pienso que debo de escoger Otro color más claro Porque este se ve Como un tono rojizo Me encantó Se siente súper Súper cremosito Desliza súper bien Pigmenta súper bien De verdad que lo recomiendo Un montón Me estuvo saliendo En 10 dólares Pero con mi código De descuento Hey D10 Sale un chismas económico La estoy utilizando También en mis cejas Hoy De verdad que me gusta Un montón Y bueno mis chicas Yo creo que esto es Lo último Si no me equivoco De make up Me estuve comprando Este polvito Que me encanta un montón Para sellar el corrector Y lo estuve comprando En la tienda De Camera Studio Cosmetic Y me estuve regalando Esta esponjita Este polvo De verdad que me encanta Un montón Y ya por el snapshot Lo han visto Muchas muchas veces Y bueno chicas Esto no tiene nada Que ver con belleza Pero este vasito De verdad que me encantó Un montón Se ve súper súper girly Tiene unas pestañitas aquí Y una boquita En forma de corazón Y ya estuve comprando En Walgreens Walgreens estuvo tirando Un 50% Todo lo que era San Valentín Y cuando yo fui a comprar Todo lo que era De Wet n Wild Tenían un 70% Que este vaso Costaba 10 dólares Y yo lo estuve Agarrando Por solo 30 centavos O sea Este es el que yo tenía Este es el que yo tengo En mi vanity Y me encanta un montón Porque tiene Diferentes colores No se queda solamente De un solo color Y me encanta muchísimo Pero como pueden ver Muy chiquitito Yo le voy a dejar Este mismo nombre De Makeup Heidi Pero este Le voy a estar poniendo Como les dije Los temas Que yo estoy utilizando Para los videos Así que mis amores Creo que eso fue Todo lo que estuve comprando Y bueno nada Mis amores Espero que les haya gustado Este video Y si fue así Dedito arriba Lo puedes comentar Y compartir Y te veo En un próximo video Chao